700 personas aproximadamente de ATE, por solo el hecho de ser afiliado de ATE lo dejaron sin trabajo. Hay compañeros que están en la escuela, en el centro de salud, compañeros que están con hora de capacitación frente a alumnos, compañeros con cargo docente también, compañeros provisionales, a los cuales por el mismo hecho, digamos, una decisión política de no darle continuidad a estos programas por solo el hecho de ser afiliado de ATE, por el que aducen de que por causas penales que tenemos en la justicia, que rendir por movilización y por protestas sindicales, bueno, no se daría la continuidad a estos compañeros, hasta tanto se resuelva eso. Una presión, digamos, de lo que sintieron los compañeros, es decir, bueno, nosotros salimos a la calle a protestar porque siempre que hay una necesidad y hay, digamos, falta de respuesta o incumplimiento, se llevaron a cabo todas las medidas que tienen que ver en los años anteriores, y bueno, hoy con los anuncios de gobernadores, donde se iba a respetar absolutamente la continuidad laboral de todos los trabajadores, el día viernes, estos compañeros no percibieron sus haberes, y el hecho de que también fueron, sin decir que son de una organización sindical, le dijeron, no, si sos de ATE no le vamos a dar continuidad. Se decidió acá una permanencia, acá en la plaza, esperar hasta las 17 horas, ver qué respuesta hay, para seguramente acá en el mismo lugar hacer una asamblea y determinar los pasos a seguir.